Worlds are flowing all again, let's run into a paper Ya sé que es un sueño y no quiero despertar Deja que me pierda en tu mirada No, no quiero escuchar tu voz susurrar Sin ti no puedo, pero sé que debo caminar Ay, cómo hemos cambiado ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir Es la soledad, mi única verdad Me acompaña fría donde voy